La purga continúa. El presidente turco Recep Tayyip Erdogan pretende reformar la constitución para subordinar las fuerzas armadas a la presidencia. Tras cinco horas de reunión con los generales más afines a su causa, el mandatario ha reorganizado la cúpula castrense tras eliminar el miércoles al 40% de los generales y almirantes del ejército. Entre tanto, el Ministerio de Exteriores ha confirmado la expulsión de 88 funcionarios acusados de mantener vínculos con Fethullah Gulen, el clérigo exiliado en Estados Unidos al que Ankara responsabiliza de orquestar el golpe de Estado y ha pedido a Alemania la extradición de sus colaboradores en suelo germano. Todo ello se une a la controvertida limpieza que el gobierno ha emprendido en el sistema educativo y que alcanza también a los medios de comunicación. En los últimos días, decenas de periodistas han sido arrestados y el Ejecutivo ha ordenado cerrar una larga lista de medios supuestamente afines a Gulen. Entre ellos hay 16 cadenas de televisión, 45 periódicos, 15 revistas y 29 editoriales.